¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Y bienvenidos a un vídeo que nos pedís ayer. Ayer os comentábamos en el vídeo que podíamos hacer un estudio de los equipos, de los jugadores, que eran mejores en los momentos decisivos de los partidos. Muy bien. Nos lo pedisteis mucho en comentarios, así que vamos por allá. Hoy traemos un tema, queridos amigos, que teníamos muchas ganas de tratar. Al final los momentos calientes de partidos son clave en la NBA. ¿Qué os parece esto? Estrenamos además estantería flashy. Sí, pero todo en proceso, todo to be continued, porque hemos puesto una, pero igual ponemos alguna más. Pero queda bien, ¿no? Que nos diga la gente. Le da un toque bastante profesional. Si os suscribís al canal seguimos incluyendo cosas y va a aparecer esto al final, el plató de la vida moderna. Y os voy a decir que hoy vamos a estar en directo a las 5 de la tarde, horario peninsular español. Hoy sí, ¿eh? Hoy no fallamos. Hablando de lo que vosotros queráis. Ya sabéis, preguntas y respuestas. Y hablando también de lo que haremos el domingo. Claro. Vale, un poquito. A tope con eso. Vamos a empezar haciendo este estudio con los equipos y jugadores que mejor se comportan en el Clutch. ¿Habrá gente? ¿Tú crees que habrá gente que pueda... ¿Tú crees que se pueda adivinar? Algunos equipos seguramente sí. Y algunos jugadores también. Pero hay otros... Que son sorpresas totales. Que son muy sorprendentes, ¿eh? Sí. Empezamos, ok. Vamos a empezar. Los mejores equipos en el Clutch. Tenemos a los Sixers que tienen un récord de 15-5. Blazers 13-5. Hornets 11-5. Cuidado con Charlo. Lakers 12-6 y Nets 13-7. Ahí veis algunos datos. De los Sixers, por ejemplo, buen net rating. De los Hornets tienen unos datos tremendos en general todo el equipo. Impresionantes. Los Lakers son primeros en triples anotados, que es curioso. Sí. Y los Nets son segundos en puntos y con un muy buen porcentaje en tiros de campo. Sí. Si hablas de estos equipos, al final hay varios que tienen una superestrella que las enchufa de colores cuando el balón quema. Claro. De los Blazers no hemos puesto nada porque luego hablaremos de Damián. Pero Sixers, por ejemplo, pues está en Bid por ahí. Sí. En los Blazers tenemos al señor Daniel Lila. En los Lakers está LeBron, Davis, tal. En los Nets están los tres tumbados que tienen allí. Sí. Pero el caso de los Hornets Muy curioso. Es muy curioso porque hay varios jugadores funcionando que flipas en el Clutch, ¿eh? Sí. Está muy bien Terry Rozier, que bueno, o sea, están bien en el Clutch y en general en todo esta temporada. Pero está muy bien Rozier, está muy bien Hayward. Ahora está impresionante Malik Monk, que lleva dos semanas en las que es Michael Jordan. Está prácticamente. Sí, sí. Calientito, ¿no? Y en fin, funcionan muy bien los Hornets y es muy curioso que funcionen tan bien siendo un equipo tan joven en esos minutos calientes de partido. Normalmente este tipo de equipos se comportan al revés. Son equipos que empiezan a funcionar muy bien durante tramos de los partidos, partidos de temporada regular, como en los momentos más fáciles. Claro. Pero que cuando llegan los momentos importantes, se te coge un poco la mano, ¿no? Tiembla la muñequita. Claro, te tiembla un poco. Pero están comportándose súper bien en los momentos más difíciles de partido. Lo cual, pues si ya hablaba de que me gustaban los Hornets, si además consiguen esto, pues mucho mejor todavía. Una señal fantástica. El sombrero con esta gente. Los peores equipos en el Clutch. Tenemos a los Hawks, que defienden muy mal. Tenemos a los Bucks. Ojo, que son el puesto 26 en puntos por partido. Ay, Milwaukee. Tenemos a los Rockets, con 4-8 de récord, igual que los Bucks. A los Wolves, con 6 victorias, 13 derrotas en el Clutch. Y a los Pistons, con 3 victorias, 15 derrotas en el Clutch. Estos dos últimos equipos, los Wolves y los Pistons, pues se podía esperar más. Bueno, y los Hawks, yo creo. Y los Hawks también, ¿no? Yo creo que... Los Bucks es uno de los grandes problemas que hemos hablado de ellos de toda la vida. Sí. Se ve siempre en Playoff, pues se ha visto en los últimos años. Últimamente ha habido algún partido bueno de Giannis ante Tocumpo. Que luego, por cierto, al final vamos a hacer un update de cómo está haciéndolo él en el Clutch y en el último cuarto, que es interesante. Hombre, porque imagino que además la gente quiere que hablemos de Giannis en este vídeo. O espera que hablemos de Giannis. Con lo cual, hay que dar el update sea como sea. Y el caso de los Rockets es curioso, ¿eh? O sea, un equipo que ha abanderado el tema del triple a muerte. Como locos, ¿no? Tienen un 28% en el triple en el Clutch y en general en la NBA ahora mismo. Claro, es que, a ver. Es un desastre. Bueno, no sé cuál es el dato exacto. Si quieres, o sea, si eres capaz como ayer de dar un poco de largas durante dos segundos. Sí, sí, por supuesto. Te lo busco, ¿eh? Voy a dar el dato que no he dado de los Wolves y de los Pistons. Wolves, 38% en tiros de campo en el Clutch, ojo, y menos 49. Es el peor más menos en el Clutch lo que tienen los señores de Minnesota. Creo que Anthony Edwards tenía un dato malísimo también en el Clutch con los Wolves. Y los Pistons, pues eso, 37% en tiros de campo, 25% en el triple. Os hemos dicho alguna vez que es un equipo que compite y tal, pero luego en el Clutch fuera. Sí. Los Rockets, el dato que quería dar, ahora mismo es top 3 equipos que más triples tiran en la NBA. Siguen con esa dinámica. Y es el equipo que peor porcentaje tiene de toda la liga. O sea, siguen tirando mucho, el problema es que ahora no mete nadie. Claro, y en Clutch pues todavía menos. En fin, de todos los equipos que están en esa lista, yo creo que el único que puede sorprender un poco es Milwaukee. Y ya no sé si sorprende a estas alturas porque ya sabemos que es un equipo que tiene bastantes problemas en esto. Así que bueno, yo creo que más o menos lo que hay. Vale, hemos visto mejores y peores equipos antes de entrar en jugadores, que es un tema muy curioso, vamos a hablar de curiosidades de equipos. Claro, porque hay varias que hay que comentar. Adelante. Curiosidades mal de equipos en el Clutch. Clippers, 7 victorias, 10 derrotas, puesto 24 de la NBA en cuanto a récord, peor net rating, peor porcentaje en tiros de campo y peor defensa en el Clutch. Peor defensa, tío. Muy curioso, eh. Sí, sí. Los Raptors, 7-12, récord negativo, puesto 25. Celtics, 10-13, también puesto 22 y Nuggets, 7-9, puesto 21. Es muy curioso lo de los Clippers porque hablamos de un equipo que tiene a Kawhi, Paul George, un equipo que tiene capacidad para defender muy bien. No, grandes quintetos defensivos, grandísimos. Gran equipo de la NBA, favorito al título y en el Clutch, momentos calientes de partido, este año está yendo fatal. Claro. Una cosa que no lo hemos dicho al principio, igual habría que haberlo explicado, ¿no? Sí. O sea, el Clutch, ¿no? Ah, ojo. Sí, 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 sí. No, no, esto está bien explicado. El Clutch, chicos, son últimos 5 minutos, bueno, el Clutch considerado por la NBA son últimos 5 minutos de partido en partidos en los que la diferencia entre los dos equipos es menor o igual a 5 puntos. Correcto. ¿Vale? O sea, cuando está la cosa... Caliente, caliente. Sí, sí. Momentos decisivos. Y estos récords que veis de los equipos, que habéis visto en los dos gráficos anteriores también, son los récords de los equipos en los partidos que han jugado minutos de Clutch, ¿vale? Minutos de este tipo que acabo de decir. Ya está, o sea, aclaremos. Igual esto habría que haberlo hecho en el minuto 1. A nivel periodístico... Igual tendría que haber sido suscribiros al canal y luego, acto seguido... Antes de empezar a hablar, no sé qué, tenemos que aclarar lo que es el Clutch. La explicación, porque habrá gente que lleve 8 minutos escuchándote, igual no sabe de lo que estás hablando. Eso para la próxima lo tenemos que mejorar. Sí, sí, hay que mejorar. Vamos a entrar en equipos, o sea, en jugadores, si os parece. Vamos a hablar de los mejores jugadores en el Clutch, los que más puntos han metido en esta temporada. Lavín, 105 puntos. Isaac. Ojo, Lidar, 92 puntos con unos porcentajes. 61% en tiros de campo y 57% en el triple. Y encima, tercero en asistencia. Bueno. Envides, el tercero con 80 puntos, muy buenos porcentajes. Tercero en rebotes, primero en tapones. Ojo. Lebron, 74 puntos, 49% en tiros de campo. 39% en el triple. Segundo que más triples mete. Y Jokic, 70 puntos con buenos porcentajes. Bien en rebotes también y bien en robos. Estos son los 5 jugadores que más puntos totales han metido esta temporada en situaciones de Clutch. Lavín, Lidar, Envid, Lebron y Jokic. Interesante esto. Sí, y una cosa, o sea, es porque es el día perfecto para hacer este vídeo. No solo porque ayer lo comentamos, nos dijisteis en comentarios que os apetecía que lo hiciéramos y tal. Es que esta noche hemos tenido tiro ganador de Damian Lillard. Que es un poco ya cosa de todos los días. Como levantarse y leerlo. Como el café de por la mañana, pues el triple ganador de Damian Lillard es un poco lo que viene a haber cada noche en la NBA. Efectivamente. Y ha habido también triple, no solo en la bocina, pero para empatar el partido y llevarlo a la prórroga de Joel Envid. Que ha vuelto a meter hoy 75 puntos. Eso por supuesto, y a coger 85 rebotes, pero, o sea, ¿has visto el triple de Envid? Sí, sí. Recibe en una posición de no triple. Reconoce que necesita el triple ya, sale votando. Sí, sí, tenéis que verlo, ¿eh? Y tira el triple con un tío en la cara. Sí. O sea, el movimiento no es de un tío de... Bueno, no es de nadie. No es de nadie, pero no es de un tío de 2,15 metros que mide Envid y 185 kilos. Sí, sí. O sea, es un movimiento de un alero. Totalmente. Es impresionante. Es una cosa curiosa que tengamos aquí a dos pivots, ¿no? Tenemos a Envid y Jokic. Es curioso hasta que piensas que son dos de los tres mejores jugadores de la temporada. Sí, pero que normalmente, en minutos finales de partido, los grandes tiros... Son exteriores. Suelen ser muchas veces los kawais, los lillars, ¿no? Este tipo de jugadores. Sí, pero son dos casos tan claros en los que el mejor jugador del equipo es el pivot. Que hay que darle el balón y que se la juegue siempre. Hacer posible siempre. Buenas noticias para esos equipos. Vamos a seguir con curiosidades de jugadores en el clutch. Tenemos a Sexton, que es el primero en puntos por partido. 5,3 ha metido en 11 partidos que ha tenido clutch. Está impresionante. Con muy buenos porcentajes. Sí, sí. 36%, 66% en el triple. Harden es séptimo en puntos, en rebotes, segundo en asistencias con muy buenas porcentajes. Haciendo lo que le da la gana. Y Chris Paul, que el año pasado fue el jugador que más puntos metió, es octavo en puntos con bastantes buenos porcentajes. Este señor, ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando el balón quema, se la das a Chris Paul, hace su cambio de dirección, tirito cayéndose, y lo único que puedes hacer es esperar a que la falle. Otra cosa es imposible. Esta temporada hay muchos de esos tiros que le está quitando Devin Booker, de los que él asumía la temporada pasada. Luego hablaremos de Devin Booker. Luego hablaremos de... Va a salir en este vídeo también Devin Booker. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que Chris Paul siga ahí en octava posición aún así. Y el tema de los tíos de Brooklyn, luego si queréis lo hablamos un poco más, pero Harden está a un nivel espectacular en el Clutch y no en el Clutch. Y además es un equipo que cuenta con Kairi Green, Kevin Durant. Yo no sé qué mal crees que os diga. Sí, sí, a nivel Clutch. O sea, a otros niveles no lo sé, pero a nivel Clutch. Claro. O sea, es insuperable completamente este tema. Sí, sí, bueno. Espectacular. Vamos a hablar de las peores estrellas, chicos, en el Clutch. Tenemos a Kemba. Que en general está jugando mal, pero en el Clutch 15 puntos en total ha metido con un 19% en tiros de campo y 15% en el triple. Esto es igual lo que les faltaba a los fans de los Celtics para sacar los carteles. Si a Kem un 23,5% en tiros de campo. Kawai, ojo, 28% en tiros de campo y 0 de 6% en el triple. Mucho cuidado. Donovan Mitchell, 28% en tiros de campo y 20% en el triple. Cuidado con eso. Y Booker, 33% en tiros de campo y 25% en el triple. Es muy curioso el tema de Kawai porque cuando piensas en los mejores jugadores en el Clutch, en los últimos cuartos, siempre piensas en Kawai. Y este año, cuando veíamos los datos de los Clippers, decías, en los últimos partidos Paul George ha estado fallando también, ¿no? Y decíamos, lo hablamos en el vídeo de ayer, que Paul George en los últimos partidos en el Clutch, mal. En el último cuarto. Y los Clippers en general. Y los Clippers en general. Y decíamos, es que tendría que tirar a lo mejor más Kawai, que no tal. Y fijaos los datos que está teniendo este año Kawai a nivel individual también en el Clutch. A ver, sigo pensando que no es sostenible del todo. O sea, quiero decir, de hecho, si miráis esta lista, quitando a Siakam, a lo mejor que es un jugador que puede tener más problemas por el tipo de tiro que suele tener. Un poco Giannis, ¿no? Un poco problemas de Giannis. Claro, cantidad de recursos ofensivos. El resto, Ken Bakawai, Donovan Mitchell y Devin Booker, son jugadores a los que a mí no me importaría nada que cuando nos estemos jugando un partido tuvieran el balón ellos en las manos. El tema es que, bueno, pues ya sabéis que jugadores tienen mejores y peores temporadas. Y es muy curioso que todo esto, que son, bueno, no son todo All Stars este año, ¿no? Pero fueron todos All Stars la temporada pasada. Correcto. ¿Vale? Correcto. Y fíjate, sin embargo, cómo se están comportando todos en el Clutch. Veremos, pero bueno, hay casos bastante preocupantes como el de Kemba, el de Siakam o el de Kawai, que yo no diría tanto preocupante, pero sí diría muy curioso. Hay que darle una vueltecita. Muy curioso. Eso decarable. Hay que darle una vuelta, sí. Vamos a terminar con el abanderado del tema Clutch último cuarto. ¿Qué estará pasando, chicos? Cuando se habla ahora mismo siempre en la NBA de últimos cuartos y Clutch, Giannis está siempre ahí. Antes de poner el gráfico, ¿qué esperáis? O sea, ¿qué os vamos a contar ahora? Anda, mira, fíjate. Es el peor de las estrellas de la NBA. En el medio del vídeo, me gusta. Igual no está tan mal. Igual de repente tal, porque el otro día hizo un partidazo y sumó muchísimo en el Clutch y de repente tal. ¿Qué esperáis? Ya está. Ya volvemos después de la publicidad. ¿Cómo le va a Giannis en el Clutch? Último cuarto, lidera la Liga en puntos por partido. Mucho cuidado. Ocho puntos por partido en el último cuarto, lidera la Liga por delante de Durant, Envid, Lavín, Lillard y Elfidio de Logroño. En el Clutch tiene el mejor porcentaje, 63%, pero es puesto 36 en puntos y 57 en intentos. Es decir, en el Clutch le ha ido bien a nivel porcentajes, ha acertado bastante, pero... Pero que le va bien siempre a nivel porcentajes. O sea, quiero decir, es un tío que no sé qué porcentaje de esos tiros son mucho en la zona. Pero a nivel intentos y responsabilidad, ha sumido menos en el Clutch. En el último cuarto mejor, pero en el Clutch, cuando estás cinco puntos arriba o abajo y quedan cinco minutos, ya cuidadito. Pero bueno, vamos a seguir a Giannis, ¿no? Me parece muy interesante. Además, lo hablamos el otro día, que justo después de ese partido, en el que ganan un partido igualado precisamente contra los Clippers, Giannis tiene un papel decisivo en el Clutch en esos minutos importantes. Comentábamos tú y yo la alegría, ¿no? Estaba feliz. Que se le veía. Claro, o sea, deben ser momentos muy, muy importantes para él. O sea, debe estar como... Debe tener incluso fijación, seguramente. Hombre, es que su salto mucho más arriba en la historia pasa por hacer una... muy buena actuación en playoff y anillo. Y eso pasa, o sea, no se puede llegar a eso sin tener buenos números en el Clutch. Porque en playoff además, ya sabéis, que con marcadores más ajustados, defensas más cerradas, árbitros que pitan menos, etcétera, normalmente se llega a muchos más finales igualados y estos momentos son muchísimo más decisivos. Así que bueno, seguiremos la pista ya. Haremos un seguimiento de este asunto. Nos ha molado coger la lupa y acercarla a la pantalla del ordenador para ver datos y fastidiarnos los ojos, porque eso es malo para la vista. Eres prácticamente el Sherlock Holmes. Bueno, con pequeñas diferencias. Luego nos vemos en directo, chicos. Y mañana, preguntas y respuestas. Hasta mañana, familia. Hasta mañana. 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 ¡Gracias!